Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, grupos CREA y aprecian 33 años de tiempo de campo. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Comercial BORIO, más de 25 años de trayectoria. La alianza entre siembra neumática y Bosch con el nuevo sistema eléctrico IPS es la tecnología del futuro, el menor costo y la mayor eficacia en el manejo de la semilla. Siembra neumática, más de 20 años de experiencia. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. Despraytech Fertilizantes, una vez, siempre. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. En la palabra de su presidente, tenemos el orgullo de expresar los 139 años de la Bolsa de Comercio de Rosario. Junto a otros temas, lo compartimos. La Bolsa de Comercio de Rosario cumplió su 139 aniversario. Realizó el tradicional acto, que este año tuvo algunas particularidades. La más emotiva fue la presencia de un abanderado y dos escoltas, tres excombatientes de Malvinas, portando nuestra bandera durante la entonación del himno. Lo más lamentable fue la ausencia de autoridades nacionales. Dialogamos con su presidente, que habló de la intensa actividad que lleva la institución y de los difíciles momentos por los que atraviesa el país, pidiendo apoyo y orden a los líderes políticos. Estamos muy contentos, contentos todo, el equipo, la mesa ejecutiva, los profesionales que tiene esta bolsa, los funcionarios que tiene esta bolsa. Realmente, sí, es verdad, está muy activa con muchísimas cosas, atravesando realmente, como digo, un panorama que se valoriza mucho más la institución. Yo creo, por lo que es la institución Bolsa de Comercio de Rosario, una bolsa de mercados, de producción, de trabajo, una institución de referencia a nivel regional y a nivel nacional. Y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias realmente, sobre todo cuando sabemos quién tenemos y a quién albergamos en nuestra casa. En un momento difícil, como dije, en una coyuntura y una macroeconomía muy compleja, donde continuamente estamos diciéndole que se ordene la política, porque la verdad que la política está desordenada. Si la política se ordena, seguramente nosotros vamos a estar detrás, estos mercados, la producción, el trabajo, discutiendo tal vez ideas, pero con un objetivo claro, que es el bien del país. Cuando tenemos estos eventos, aprovechamos y hacemos reunión de bolsas de comercio y o cereales. Hoy nos están acompañando siete bolsas del país, están todas las cámaras del país, porque también hicieron reunión intercámara, están todos los centros de corredores del país también, sesionaron prácticamente hoy desde temprano. Venimos con una macroeconomía, como dije, compleja y en un proceso eleccionario que este país es muy particular. Por eso yo creo que hay que dejar las miradas muy cortas, los egos personales, sentarnos en mesa de acuerdos y trabajar todos juntos. El sector público, el privado, y seguramente si llegamos a acuerdos y compromisos serios, vamos a salir adelante. De lo contrario, vamos a seguir con esto, que parece ser, a veces, que los sectos televisivos de Buenos Aires son más importantes que el país federal. Miremos el interior productivo, caminémoslo, pero también entendamos que hay que entenderlo. El interior productivo. Así que, bueno, apostamos por eso de esta institución. Regresamos al contenido desarrollado en el Congreso de APRESID. Cuidando el suelo, huella de carbono y la preocupación por realizar una agricultura sustentable fueron los ejes más importantes. Activo integrante en varios paneles, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil, experto en suelos, explica cómo hacer las cosas bien. Tiene que ver con tres aspectos fundamentales. El primero es sostener la productividad, que si no generamos riqueza es difícil hacer todo lo demás, sobre todo alcanzar la sustentabilidad. Y lograr una productividad sustentable tiene mucho que ver con hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien tiene que ver con una acción que es fundamental, que es la eficiencia con que uno usa los recursos para alcanzar esa productividad. Voy a poner un ejemplo. Productividad podemos decir que producimos tantas toneladas por hectárea o tantos kilos por hectárea. Pero para saber si somos eficientes en el uso de los recursos, tenemos que estar hablando de cuántos kilos, por ejemplo, de grano, yo produzco por cada milímetro de agua que utilizo o cuántos kilos de grano estamos produciendo por cada kilo de nitrógeno o por cada megajoule de energía o por cada unidad de combustible fósil. O sea, hacer las cosas bien es entender cómo estamos utilizando los recursos. Hacer las cosas bien significa respetar los tiempos que les tenemos que dar a los procesos biológicos para que puedan alcanzar el equilibrio y sostener el sistema. Por ahí pasa la sustentabilidad. Por eso que siempre decimos que hacer las cosas bien es partir de la base que esa agricultura sustentable que estamos buscando no tiene nada que ver con esa agricultura tradicional que ya lleva 10.000 años y que hoy la estamos haciendo incluso con siembra directa. El ingeniero agrónomo Rodolfo Gil explica la diferencia entre la agricultura tradicional y la que busca realizar un manejo sustentable. Es cómo vamos a adaptar la planta y la tecnología a cada ambiente, de tal manera que sean los ambientes los que expresen el máximo producción con el mínimo disturbio. Argentina en sus casi 3 millones de kilómetros cuadrados tiene una variabilidad de ambientes gigantesca, edáfica, o sea de suelo y climática, con lo cual tenemos que dejar de trabajar con recetas como lo hacíamos con la agricultura tradicional y pasar a trabajar con estrategias para cada ambiente como lo tenemos que hacer en la agricultura sustentable. Tenemos que dejar de trabajar con tecnologías de insumos como lo hacíamos en la agricultura tradicional y trabajar con tecnologías de procesos como nos exige una agricultura sustentable. Eso es hacer las cosas bien. Por eso que más allá de los nombres que le pongamos, agroecología, agricultura regenerativa, generativa, bajo cubierta, sustentable, lo que en realidad tenemos que hacer es una agronomía responsable. Totalmente consustanciada con las afirmaciones del ingeniero agrónomo Rodolfo Gil, la ingeniera agrónoma Mirta Toribio, jefa de investigación y desarrollo de ProFertil, señala los pilares necesarios para hacer un manejo sustentable. Siempre haciendo bien las cosas, siempre pensando en el manejo adecuado de esa pastura. Todos los sistemas hay que analizar cada una de las posibilidades, pero todos los sistemas pueden tener un buen manejo y ser sostenibles en el tiempo. En ProFertil ya hace años venimos trabajando, difundiendo lo que son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, que son las 4R, la dosis correcta, el momento y forma de aplicación correcto y la fuente correcta de aplicación. Con esas pautas lo que le decimos al productor agropecuario es que base su dosis a través de herramientas de diagnóstico como el análisis de suelo y que determine su dosis de nutrientes que necesita ese cultivo, pensando en un rendimiento potencial de ese cultivo y llevando a armar un plan de fertilización adecuado para ese cultivo, ese suelo, esas condiciones climáticas. Entonces, de esa manera somos más eficientes. Se mejora la eficiencia de uso del agua, se mejora la eficiencia de uso de los nutrientes y, por supuesto, evitamos las emisiones o pérdidas de nitrógeno en las napas, pérdidas de nitrógeno en la atmósfera. Para eso tenemos que usar herramientas de diagnóstico partiendo el análisis de suelo y después usando herramientas de simulación como triguero o maicero o herramientas como el SPAD que determina también, ayuda a hacer un seguimiento de la necesidad de nitrógeno que tenés del cultivo y después pensar en una refertilización de cultivo. Pero siempre haciendo un seguimiento y usando herramientas de diagnóstico que la mayoría son gratis, el análisis de suelo es económico, entonces hagamos las cosas bien. Este año el Congreso contó con un nutrido parque de maquinarias. Comercial Borio, concesionario oficial de New Holland Agriculture, marca de CNH Industrial, estuvo presente exponiendo los últimos modelos de la empresa, como por ejemplo el tractor con tractor T6 Methan Power. Explica sus ventajas el ingeniero Mariano Monguini. Estamos presentando nuestro tractor T6 180 Methan Power. La verdad que es una novedad que la venimos ya mostrando en otras exposiciones y creo que en este punto se encaja particularmente con lo que es la temática del Congreso. Estamos llevando un producto que reúne condiciones de tecnología, pero también de agricultura sustentable. Es el primer tractor movido a biometano o metano. Esto le da la posibilidad al productor que genera su propio biogás, que lo pueda usar como combustible para mover un tractor, para realizar las tareas agrícolas que realiza cualquier otro tractor de 150 HP. Hablamos de un tractor que a nivel de performance no tiene diferencias con respecto a lo que es un tractor con motor diésel, pero tiene una gran ventaja y principalmente es en la reducción de los costos operativos, ya que se usa un biogás producido a partir de residuos, principalmente animales, pero también tiene una gran ventaja ambiental en la reducción de hasta un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma New Holland está llevando al campo argentino una solución para seguir innovando en términos de tecnología, conectividad, pero también en agricultura sustentable. Consultamos sobre su autonomía. Este tractor cuenta con una capacidad total de 105 metros cúbicos de biogás. Esto lo que le permite es realizar una tarea en una jornada de trabajo. Depende de cuál es la carga de trabajo que realice en esa tarea, puede llegar a completar una jornada completa o puede llegar a ser más o menos. Pero a nivel de performance estamos hablando de que diseñamos este tractor puntualmente para que pueda llegar a tener la misma autonomía que un tractor diésel. Sobre este modelo que viene generando furor en el país por sus prestaciones, ya fue presentado en Agroactiva, lo comenta el ingeniero Tomás Liceda. Es un tractor que ya se vende en Europa, se vende en Brasil y lo estamos presentando en Argentina. New Holland es precursora de todo lo que tiene que ver con energías renovables. Y bueno, este tractor es un tractor impulsado biometano y lo estamos presentando en Argentina porque estamos convencidos que tiene potencial dentro del modelo productivo que está impulsando la Argentina, lo que se llaman economías circulares donde todo se conserva, todo se cuida. Y de alguna forma el lema de este tractor es impulsado por la naturaleza porque son productos que permiten generar gas que se transforma en biometano y que impulsan un tractor. Comercial Borio y New Holland presentó también el tractor T7-195 de seis cilindros. Este es un tractor T7-195 que es una fortaleza que tenemos como producto en Argentina. Es un tractor de mediana potencia en el cual, bueno, en su zona de influencia que es donde estamos presentándolo, tiene un potencial en ventas por su actividad, por su diversa actividad que tiene como en el campo. Y bueno, hoy lo trajimos para mostrar en Aprecid a todos nuestros clientes que hicieron presencia en este gran congreso con mucha convocatoria. Es uno de los grandes productos que tenemos. Cada producto tiene su fortaleza en su segmento. Este saca, es un potencial porque dentro de su segmento es un tractor de una potencia media en el cual es muy elegido por nuestros clientes. Desde Rosario, el gerente comercial de Comercial Borio, explicita toda la oferta y financiación de Comercial Borio Sociedad Anónima, características y bondades de la empresa. En los últimos tiempos, desde que estoy yo como gerente, hemos incorporado otras marcas, aparte de no solamente vender cosechadoras, que es el número uno en venta en cosechadoras en New Holland en estos últimos 30 años. Son extractores, obviamente New Holland. Y después ya tenemos implementos, lo que es con Mofra como marca y también vendemos sembradoras Super Walter. Y después, bueno, toda nuestra carpeta de usado, que es interesante, importante, con buena financiación. Tenemos financiaciones por banco, financiaciones por CNH Capital o propia del concesionario. Y así llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a un nuevo tiempo de campo en 7 días a esta misma hora. Y por supuesto, por nuestra casa Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!